hola bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo información del videojuego evil dead el cual será lanzado este año en 2021 que es desarrollado por saber interactive y publicado por boston games que es un juego muy parecido a friday 13 en el cual contaremos con más de 25 armas sin contar de que será un juego multijugador de ahí su parecido a friday 13 en el cual ya están confirmadas las voces de bruce campbell al igual que de los personajes de kelly y pablo así como también podemos ver la presencia de arthur de evil de 3 a manera de especulación se podría esperar la participación de algunos villanos como el evil ash o henrietta ya que el necronomicon será el principal enemigo y podría traerlos de alguna u otra forma este videojuego llegará en algún momento del 2021 para las plataformas de playstation 5 playstation 4 xbox one series x one pc y nintendo switch gracias por ver el vídeo